Tengo en línea al gran Damián Dipache, que no necesita presentación. Hola Damián, soy Macú, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Macú? ¿Muy bien? Todo muy bien, todo muy bien, trabajando en este terremoto que es Argentina, ¿no? En donde cada vez que te mencionan, te mencionan para decir que vos estás actualizando precios, porque te hacen actualizar precios a lo loco. Son pequeños sismos, movimientos sísmicos. Esos relevamientos que vos hacés, ¿no? Qué Argentina tan increíble, ¿no? ¿Qué edad tenés vos? Cerca de 40. ¿Viste algún movimiento así tan importante, tan intenso en la economía y en la política como estamos viviendo en los últimos meses? Yo tengo 45. Y yo me acuerdo que cuando tenía 8 años, me gustaban mucho los muñequitos de He-Man. ¿Te acordás los muñequitos de He-Man? Sí, cómo no, claro. En aquel momento, la moneda circulante era la austral. Y de chiquito, mi viejo era contador. O sea que ya venía un poco más de la gris. Sí, el ministro era su ruido. Claro. Entonces yo sabía que la única forma de mantener el poder, cuando tomé la comunión, la única forma de mantener el poder adquisitivo del austral en términos de muñeco de He-Man era comprándome dólares. Entonces yo me compraba dólares para que yo sabía que después el muñeco de He-Man siempre iba a mantener valor en dólar. Estoy hablando de año 1887, 88. Y bueno, después vino la hiper, ¿no? Así que era muy chiquitito. Extraordinario lo que contás. Desde aquel momento es el, digamos, el momento más cercano a vivir una situación tan drástica como la que vivimos hoy, ¿no? Extraordinario el ejemplo que pusiste. Muy, pero muy, muy bueno. Pero fíjate vos que vos ya tenías en el futuro lo que ibas a hacer, porque vos ya hiciste la cuenta y dijiste, con el peso no llego, me voy al dólar. Efectivamente. De hecho, yo hice una columna, de esto que te estoy contando, hice una columna en Infobae que se llamaba Las causas del poder de Grayskull. Mirá, qué pena que no la leí. Bueno, después la voy a seguir. Sí, la he encontrado. ¿Cómo te resultaron tus libros? Mi último libro está entre los 10 libros más vendidos de economía en Argentina, se llama El futuro del comercio que se viene. Y voy por la segunda edición, Macu. Cuando hablamos estamos en la primera edición. A ver, sí que ya estoy por la segunda, recontra contento, así que estoy presentando la segunda edición. ¿Qué significa para vos vivir la Argentina, como está viviendo ahora, con una inflación de más del 120, 130 por ciento? ¿Cuáles son? ¿Cómo nos adaptamos a eso? Porque ya la inflación en el mundo está en decadencia, ¿no? Por suerte. Desde el punto de vista, tiene varias consecuencias sociales, económicas y hasta, diría, emocionales. Desde el punto de vista social, es muy complejo porque por nuestro nivel, por suerte, de ingresos, no somos ni pobres ni indigentes. Pero el 4 de cada 10 argentinos los están destruyendo con un nivel de inflación como este. 5, perdón, 1 de cada 10 no está llegando a comer. Desde el punto de vista económico, es terrible. ¿Por qué? Porque como la economía está cepiada y además con un nivel de aceleración inflacionaria muy fuerte y con expectativa de aceleración inflacionaria muy fuerte, hoy quien produce en Argentina está viendo cómo ajusta su nivel de precios y cómo repone sus insumos para poder producir. Pero nunca está pensando cómo producir. A ver, ahí se nos cortó, Damián. Vamos a ver si podemos volver. ¿Me escuchás, Damián? Ahí estamos, ¿eh? Perfecto. ¿Ahí me escuchás bien? Ah, ahora sí, ahora sí. Ahí me escuchás. ¿Qué me decías? No, que aquí el que produce en Argentina está viendo siempre, todos los días, cómo tratar de incorporar insumos y materias primas en una economía cepiada y cómo volver a posicionar sus precios frente a la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda. Pero nunca en cómo producir mejor, cómo mejorar la competitividad y productividad de su negocio. Claro. Es decir, el mundo nos pasa por encima en la región y Argentina cada vez queda más rezagada. Y después hay una parte emocional, que es cuando vos llegás a fin de mes en una familia y dicen, no me cierran las puentas, tenemos que bajar la hogar social, tenemos problemas para pagar la cuota del colegio, no nos cierro la tarjeta de crédito, voy al supermercado y cada vez compro menos y efectivamente ya no puedo salir los fines de semana a comer. Esa es la parte, digamos, que le pega desde el punto de vista emocional, porque te terminas frustrando. Es decir, laburo todos los días, me mato en este país y la política me come el esfuerzo de mi trabajo todos los días. Claro, tremendo. El otro día, creo que fue en La Nación o en otro canal de una señal de noticias que hablaban de los nuevos precios. ¿Qué relevamiento hiciste? Porque te mencionaban a vos y te mostraban como una planilla en donde mostraban algo que habías hecho un trabajo vos de los, un poco de la evolución de los precios de los últimos meses y de los últimos días. Claro, cuando vos ves el último movimiento cambiario en la inflación de julio, a razón la inflación nos da 7%, alimentos y bebidas nos da 7,9%. Alimentos aumentaron 5,1% y bebidas casi el 10,2%, perdón, 10,7%. ¿Qué pasa? El último efecto todavía no tenés respecto de la medición de julio, donde se acelera la variación de precios, el efecto de los nuevos impuestos. El impuesto a los bienes, importación de bienes, impuesto a importación de servicios. Por lo cual en el mes de agosto vas a ver una aceleración mayor de precios y lo que mostramos es que efectivamente todavía tenés aumento de dos dígitos en categorías básicas de la economía. Sobre todo se dio un fuerte aumento en artículo de impicio y cuidado personal porque hay fuerte restricción externa para importación de insumos químicos ya en el mes de mayo y junio que justamente están generando un fuerte crecimiento y evolución de precios en estas categorías. Ahora el mes de agosto estás viendo que con el dólar agro todo lo que es carne, carne vacuna, pollo y cerdo van a ir al alza y va a ponderar fuerte sobre el indicador de alimento que seguramente va a estar superando el 8 o 9% en el mes de agosto. Claro, claro. Y ahora estás comentando que en agosto va a ser todavía peor. Sí, agosto la inflación va a estar más cercana. Vemos julio 7, agosto más cercana al 7,8, 8% por lo menos hasta lo que estamos viendo y alimentos y bebidas va a volver a picar fuerte. Y además estás viendo que los precios empiezan a correr al paralelo porque no hay dólares en el Banco Central de la República Argentina. Esta semana la Comisión Nacional de Valores tomó una nueva determinación que es restringir nuevamente el acceso a bonos dolarizados que son bonos de cobertura para muchas empresas que efectivamente buscan el dólar MEPO que contó con liquidación para reponer sus insumos si el Banco Central no le da los dólares. Y bueno, la economía empieza a girar a ese dólar contado con liquidación que está escalando en forma superior a los 570 pesos por dólar. Te quería preguntar eso, justamente, esta semana 577 y pico para el Blue. Y no pareciera que vaya a parar esto, sino que significa que la sensación que tenemos todos es que va a seguir aumentando. ¿Qué pasa? Yo ahí encuentro al menos cuatro fundamentos de lo que está pasando en el mercado cambiario y te estoy diciendo de las últimas horas. Los primeros tienen que ver con que las reservas son las más bajas de los últimos 17 años. ¿Qué te están diciendo? No hay dólares, señores. Hay muchos pesos, sí. Pesos circulando y hay 23 billones de pesos en letras. El LIC en el Banco Central de la República Argentina en posesión de los bancos. Por otra parte, repaso, hay dolarización de cartera. Nadie se quiere quedar en pesos o van a buscar el billete. Y además el acuerdo con el FMI es un acuerdo técnico pero sin aprobación del BOR. ¿Qué te puede llegar a sugerir ese nivel de incertidumbre? ¿Por qué quedó para después de las PASO? Bueno, que depende de la elección. Si efectivamente después el BOR le dice, mirá, está aprobado técnicamente pero tiene que devaluar. ¿Me entiendes? Entonces, están viendo, hay una incertidumbre muy fuerte. ¿Cuál fue la operatoria respecto de esto? Bueno, la resolución de la Comisión Nacional de Valores de la compra de esos bonos en dólares con los cuales antes podías concretar su venda a los 48 horas. O sea, esas 15 días tenés que esperar para volver a hacerlo. La famosa SIDA, la capacidad económica financiera para que se le hagan a las empresas para importar, se bajó 25% el cupo mensual para empresas. O sea, que puedas poder importar menos y te van a dar menos dólares. Y la última, que tiene que ver con el mercado informal, inspecciones en cuevas en el microcentro, saliendo a presionar, por lo cual restringís el nivel de oferta, saliendo a presionar a las cuevas y efectivamente mucho peso en el mercado que no encuentra dólar, ¿qué pasa? Dispara el tipo de cambio, tanto lo encontrado con liquidación por las dos resoluciones anteriores en el mercado formal y tanto en el blue por ir a inspeccionar aquel lugar donde había oferta de dólares en el mercado paralelo. Claro. Te hago la última pregunta porque sé que estás con poco tiempo. Estamos hablando con Damián Di Pache. No te he preguntado esto, me parece, porque no lo hemos tocado al tema, creo, no recuerdo, pero ¿cómo ves una dolarización como la que está proponiendo el sector de Milay? O el propio Milay. Mirá, yo hace dos meses fui a dar una conferencia a Ecuador para un congreso de logística en el centro de convenciones de Guayaquil. Entonces me tomé un trabajito, como Ecuador tiene una economía dolarizada, de hacer un estudio de campo. El estudio de campo consistió en entrevistar a 32 personas, aproveché el tiempo de estar en mí en Ecuador, decir, che, ¿qué pasó con la dolarización? Entonces vamos a explicar qué es lo que pasa con la dolarización. Primero, el sucre pre-dolarización tenía 5.000 sucres por dólar. Cuando se dolarizó, obviamente la devaluación fue terrible, pasó a 25.000 pesos por dólar cada sucre y ahí convergió en una dolarización y dejó de desaparecer la moneda. Por lo cual la pérdida de poder adquisitivo del ingreso real de los ecuatorianos fue feroz. Se fueron 2 millones de ecuatorianos de Ecuador en aquel momento con la dolarización. Pasaron los años, la economía ecuatoriana comenzó a crecer, tuvo estabilidad, la inflación nula a lo largo de todo el tiempo. Creció su producto bruto y creció su producto bruto interno per cápita. Es decir, hoy los ecuatorianos ganan mucho más en dólares de pre-dolarización. Y le pregunté a estas 32 personas si ellos volverían al sucre o mantendrían el dólar hoy. 85% se quedan con el dólar hoy. Mirá, o sea que una inmensa mayoría. Sí, casi. ¿Y sabés lo que la mayoría me comentaron? Pero me sorprendió la respuesta. Yo pensé que me ibas a hablar de un 60% que sí y un 40% que no. No, 85% mantendría la dolarización. Y un tema interesante. Me dijeron, no, desde que estamos dolarizados tenemos estabilidad, sabemos cuánto ganamos, cuánto podemos comprar. Y el Estado no tiene la posibilidad alguna de imprimir sucres para financiar el déficit fiscal y hacernos perder poder adquisitivo y fruto de trabajo a nosotros. Así nomás. Y hasta un tipo que era, mirá, allá el salario mínimo vital y móvil acá en Argentina es 191 dólares ahora. Allá es de 450 dólares el salario mínimo vital y móvil. Y cuando yo fui con Ecuador, ves que tenemos una inflación en dólares muy importante acá en Argentina, Macu. O sea, no ves tantas diferencias, entendés, entre comprarte una remera allá y acá. Pero claro, tenés dos veces y medio más de ingresos en dólares encima. Totalmente. Damián, te agradezco la atención, estás a mil, así que te mando un abrazo fuerte, sabés que te quiero mucho y te admiro un montón de tu gran trabajo que haces todos los días. Gracias, Damián. Te quiero, Macu. Abrazo grande. Chau, chau. Igualmente, chau. Damián Dipache aquí con nosotros.